¿Te das cuenta, querido hermano, querida hermana? Hoy comenzamos un nuevo mes, el mes de octubre, décimo mes del año. ¿Te das cuenta? Vamos avanzando y octubre nos trae realmente hermosuras sin cesar, como quien entra a un jardín y siempre, siempre encuentra cosas bellas. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que miremos tres aspectos en esta palabra de Dios hoy y en la iglesia. En primer lugar, dice el texto sagrado, y Jesús decide subir a Jerusalén. Es como cuando tú decides ir a una parte donde vas a tener un tremendo debate y donde tal vez vas a encontrar enemigos, pero decides ir, pues eres valiente, pues estás tomando un riesgo. Es lo que Jesús hace al querer subir a Jerusalén. Empieza entonces ya a contarle la palabra de Dios, como Jesús es valiente, decisivo, decidido, porque sabe que todo ello va adentrándose en la vida de la salvación nuestra. Él da la vida por nosotros, Él se va a exponer por nosotros. En segundo lugar, me llama la atención que al final, cuando los discípulos se dan cuenta que están rechazando a Jesús, que dicen, Señor, ¿por qué no oramos para que caiga fuego sobre estas personas y sean liquidadas? Que regaño el que se ganan de Jesús, ¿verdad? Por eso, Señor, regáñame, regáñanos, porque muchas veces hemos sido violentos de palabra y de obra, porque muchas veces reaccionamos casi con violencia cuando alguien se cierra a tu palabra, o lo que es peor, se cierra a nuestros pensamientos, a nuestros quereres. Por eso, Señor, manténganos en tu amor y en tu gracia. Sobre todo, Señor, enséñanos que realmente no es la violencia, no son los gestos destructores lo que construye tu reino. Es precisamente el caminar en el amor, en la paz, en la bondad. Y por eso, como tercer paso, nos regala hoy la iglesia la vida de una mujer extraordinaria, Santa Teresita del Niño Jesús, muerta en 1890. Ella, ella sí que fue humilde, ella sí que fue desprendida, ella sí, cuando decidió a los 15 años voy a entregarme a Jesús, se entregó a Jesús y entró precisamente en el monasterio Carmelita. Y allí está hasta que muere a los 24 años de tremenda enfermedad. No reniega un solo día, simplemente dice, yo amo a Jesús, todo lo que Él me dé, bien está. Quiero ser fiel, quiero seguir adelante, quiero no echar atrás en mi vida. Y hay en verdad un pequeño detalle en la vida de ella. Y es que se cuenta que le encontraron precisamente en su hábito un pequeño librito como este, pequeñín, y que era el Evangelio. Ya gastado, sudado, toda la vida lo tenía en su hábito, junto a su corazón, y era su alimento día y noche, la palabra de Dios, que la hizo siempre amorosa con Dios, sencilla con los demás, decidida frente a la adversidad hasta su muerte. Por eso, ojalá nosotros lleváramos siempre, mira, el Evangelio se consigue así, en pequeños fascículos, que fácilmente lo puedes llevar en tu bolsillo. Y así, mientras esperas en la sala del doctor, mientras vas en el bus, mientras estás reposando, puedes ir ojeando y bebiendo, como el colibrí bebe de la flor, el néctar de la palabra de Dios, que siempre te mantendrá sustentado, sustentada, libre y mejor. Sobre todo, camino de santidad. Queremos hoy agradecer al Bosque Popular El Prado por permitirnos en este bello lugar estar con ustedes para darles junto a esta belleza de la naturaleza, la inmensa belleza de la palabra de Dios. Nos bendiga el Señor hoy, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.